Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de Java Enterprise Edition nivel intermedio 1 utilizando NetBeans y la base de datos MySQL, creado en www.videoguiontutoriales.net Bien Cibernauta, habíamos creado en el video pasado, video número 1, la parte que correspondía a los CLI y vamos a colocarle ahora los ahref ahref y aquí vamos a colocarle, si es entrenamiento sería entrenamientos entrenamientos slash index punto jsp cerramos acá y cerramos también acá acá muy bien vamos a tomarnos esta misma que está acá y la pasamos ahora para clientes aquí abajo cambiamos clientes ve que aquí todavía falta cerrar perfecto y tenemos que más podemos hacer por aquí vamos a crearnos unas carpetas que vamos a llamar que vamos a llamar imágenes otra carpeta vamos a llamarla multimedia y una tercera carpeta que se va a llamar estilos acá en estilos acá en estilos vamos a darle new escogemos escogemos luego nos vamos acá hacia web y escogemos un cascading style sheet le damos siguiente y colocamos estilos para crearnos una hoja de estilo en cascada aquí la tenemos dejamos el root así tal cual como lo ves y que lo puedes ver el símbolo de hoja de estilos dentro de netbeams vamos a ir guardando esto también acá vamos a crearnos aquí para un div que se va a llamar menú un weight de 800 píxeles un height de 50 píxeles y un background color de vamos a colocarle aquí background color numeral aquí me sale el color chooser ok entonces pudiera escoger un color azul vamos a ver este color azul cero 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 ff y acá tenemos un ull y vamos a crearnos entonces un menú ull 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 y le vamos a colocar que esto lo vamos a ver en una sola línea display display in line muy bien ahora como podemos ver esta parte preliminar bueno ya sabemos que aquí menú deberíamos crearnos un dip que englobe aquí a ul d d hay bien menú aquí está cierro acá y me vengo acá en la parte de abajo y cierro mi d perfecto perfecto entonces esto lo puedo cuadrar más adentro y me faltaría hacer la llamada a la hoja de estilo style type y va mentico disculpa type y aquí le colocó text slash css lógicamente cierro aquí el estilo lógicamente cierro aquí el estilo ahora para llamarlo arroba import url y abrimos estilos slash estilos puntos css css vamos a colocar esto dentro de comillitas perfecto guardamos acá control s y le damos a ejecutar y le damos a ejecutar y le damos a ejecutar esperamos un momento y aquí tenemos el contenedor de 800 píxeles por 50 lógicamente acá no vemos mira acá no vemos los enlaces aquí hay un enlace entrenamientos entrenamientos y aquí hay otro enlace que es el de clientes como corregimos eso nos regresamos acá netbinks nos vamos a estilos y nos creamos un menú ul l l i a para el enlace para el enlace muy bien borro esto text decoration known font family puede escoger la letra ariel font size 18 píxeles el color de la fuente lo puedo colocar en que me dice color chooser lo puedo colocar en blanco acepto y por último un font white bold ahí está veamos ahora vamos acá refrescamos aquí lo tenemos entrenamientos clientes si está muy grande entonces bajamos acá la fuente a 14 en cuanto a los estilos ve que nada más tuvimos que refrescar entrenamientos clientes si vamos a colocarlo en 16 ya luego vamos a despegar esto un poquito más entrenamientos y clientes esto era lo que queríamos lograr en el transcurrir de este video ya luego vamos a ver otros efectos CSS y vamos a pasar a la parte de la programación y la base de datos para poder crear tanto los campos de la tabla clientes como los campos de la tabla entrenamiento nos veremos en el video número 3 de este curso un abrazo y hasta entonces que nos vemos en el video número 3 de la tabla de la tabla que nos vemos en el video número 3 de la tabla